Se cayó. No, usted presidente, primero. Sí, pero es ahí. Por lo tanto, ¿qué más hacer? Yo creo que eso es suficiente claridad, lo que les he dicho, las ganas, y además de trabajar con ellos. El miedo también de Raquel Romero que ha manifestado es yo no quiero estar a las órdenes de nadie. Ya, pero es que tengo una diputada. Lógicamente, ni órdenes... Me lo voy a tomar mal, eh, pinta.